Bienvenidos a KC Deportes y bienvenidos al episodio número 12 con el WWE 2K16 Chris Kevle, el actual campeón de NXT, habló con Vince McMahon con Triple H en la sección de comentarios y todos o ellos decían que teníamos que dar el brinco al roster principal Chris Kevle, el rostro de la maldad, llega a la WWE oficialmente ya estamos en la marca de NXT, perdemos nuestro título automáticamente no podemos hacer lo que hizo en su momento Kevin Owens con el título de los Estados Unidos y el título por el que ustedes votaron que debieron ir y por los que dijo Triple H y Vince McMahon vamos ya haciendo eso en realismo, era el título intercontinental que pertenece a Ryback vemos que tenemos un tutorial de mi carrera porque ahora que estamos en Raw y en SmackDown tenemos la posibilidad de atender las necesidades de la autoridad de Stephanie McMahon y Triple H como el rostro de la maldad también votaron que fuéramos por el título en parejas pero necesitamos una pareja para ello ¿Quién será? ¿Será que Chris Kevle ha elegido aliarse con nadie más y nada menos que el campeón mundial pesado de la WWE Seth Rollins, el rostro de la autoridad ahí está Chris Kevle, entra y vean la cara de Seth Rollins sabiendo que puede haberse ganado un poderoso aliado recién salido de NXT, la gente en el público no lo puede creer Chris Kevle que vemos que hay como una especie de controversia en su personalidad que está manejando ahora también Vince McMahon porque sabemos que en NXT es Triple H y vean que hasta sale con ropa, con indumentaria nueva que en la sección de comentarios quiero saber qué opinan porque muchos, bueno, no la gran mayoría pero muchos y quería hacer la prueba me decían ¿por qué no les pones calzoncillos, calzones? y a mí personalmente es que no me gusta mucho pero obviamente siempre intento atender a la democracia, a lo que opinan las demás y me expulsaron, otra vez no entiendo por qué yo solo interrumpí el pin y de inmediato me expulsaron pero yo obviamente quiero atender a la gran mayoría personalmente prefiero mil veces las mallas, me gustan más las mallas pero voy a escucharlos a ustedes al final de cuentas nuestra intervención no sirvió de mucho Seth Rollins ganó, que es lo importante intentándonos ganar la autoridad e intentando ganar nuestro primer combate ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Let's get it. The following contest is scheduled for one thought, making his way to the ring. From Illinois, Chris The Judge Kimball. No, I hate to be so negative, but this guy deserves every last boo he gets here tonight. Solo tienes una oportunidad de hacer una buena impresión cuando esta entrada está haciendo solo eso. Así que nuestro primer combate, como ya pueden ver algunos en la pantalla y si ven la actitud de Chris Cavill, es contra Jack Swagger, este luchador que ha sido campeón mundial pesado de forma, vamos a decirlo, algo controversial, ¿no? De cómo canjeó su dinero en el banco en contra de Chris Jericho después del SmackDown en el que Chris Jericho enfrentó a Edge. Lo recuerdo muy, muy bien porque de verdad yo quería que ganara ese WrestleMania. Y dije SmackDown, ¿no? Ese WrestleMania que ganó Chris Jericho a Edge y que yo quería que ganara a Edge. Obviamente fue en el Royal Rumble, uno de los regresos en Royal Rumble que más me han gustado en la historia, que más me emocioné, que aún me meto a ver videos en YouTube de la reacción de la gente. Fue uno de los mejores momentos en mi vida en cuestión de deportes. Carlos, que la lucha libre no es un deporte. Sí, es un deporte. Es el deporte, espectáculo, la WWE. Y no solo está la WWE, está obviamente en la NJPW. Está TNA, está AAA, está Consejo Mundial de Lucha Libre. Está Lucha Underground. Hay muchísimo, muchísimo que ver de lucha libre. Lucha libre callejera de donde viene Kevin Owens, Kevin Steen, que también ves grandísimos luchadores. De ahí viene Kevin Owens. Y ahora estamos luchando aquí contra Jack Swagger. Y la autoridad nos pedía que lo estrelláramos contra la barrera dos veces. Algo que no entendí muy bien. Porque vean, aquí lo intenté estrellar y después ya cumplí lo de la autoridad. Recuerden que obviamente es mi regreso a los juegos de WWE. Después del WWE, creo que fue el 2013, el último que había comprado para el 360. Estoy ausente un poco de ellos. También hay un poco de explicación mientras damos este primer combate. Y después regresamos a la historia completamente porque subí WWE que está subiendo como el espuma en mi canal. Y eso me alegra muchísimo que haya tanta gente que les interese esta serie y este videojuego y la lucha libre en general. Lo decidí porque a mí siempre me ha gustado la lucha libre. Bueno, desde que la conocí que yo empecé a verlo más o menos para darles un tiempo. Que yo el tiempo no lo tengo así muy, muy, muy claro. Pero fue cuando Kane estaba como ligando con Kelly Kelly. No sé si se acuerdan de eso. Y era cuando pasaban aquí en México en Canal 5 Raw. Y más o menos fue por esa fecha que comencé a ver la lucha libre. La seguí viendo muchísimo tiempo. Y por ahí del 2013, 2014 me perdí un poco porque las historias no me llamaban mucho la atención. Y después volví a verlo yo solo. Comentaba de repente en Twitter y algunos de ustedes lo vieron desde antes. Y fue cuando muchos comenzaron a pedirme que subiera el juego de WWE. Y yo dije, ¿por qué no? Yo llegué a escribir en el portal de Superluchas. No sé si alguna vez les conté eso. Llegué a escribir a una página que creo que desapareció en inglés de lucha libre. Y se los juro, a mí me encanta la lucha libre. Y me alegra que por eso esté pegando en el canal. Fue una prueba. Porque yo decía, bueno, a lo mejor el videojuego no pega. Pero igual yo seguiría viendo la lucha libre. O voy a intentar hacer algo con la lucha libre. Y de verdad me ha encantado la respuesta que ha tenido. Y ahí ya cerramos ese paréntesis de la serie. Que ya saben en la sección de comentarios qué opinan de los calzoncillos. Y que nos intentemos aliar con la autoridad. Aquí lo que estoy tratando de hacer es algo que sucede mucho en la WWE. Que cuando llega una estrella de NXT. Como que a veces pareciera que no supieran hacer con ellos. O sea, el equipo creativo de WWE no saben qué hacer con Chris Cable. Vemos que le cambian sus mallas. Parece que su gimmick este del rostro de la maldad se ve un poco golpeado. Porque atender a las necesidades de la autoridad no es exactamente lo que alguien malvado completamente haría. Sino alguien simplemente gañañunpla, mayullero. Que simplemente ve por su bien, ¿no? Pero bueno, espero que les guste este ángulo que le estoy intentando dar. Y vamos a ir desarrollando todo eso. A lo mejor Chris Cable sí se une a la autoridad. Se hace pareja con Seth Rollins. Y pareja en la cuestión de la lucha libre. No sean mal pensados. Y vamos a ver qué sucede de ahí, ¿no? Y pues bueno, después de nuestro primer combate. Nuestro debut que intentamos atender, como ya decía, los requerimientos de la autoridad. Ganamos por contado de 10. Queda afuera Jack Swagger. El inviato René Young también nos entrevista aquí en SmackDown. Y nos dice que The Authority no estaban muy contentos con nosotros. Y yo estoy como, bueno, pero yo intenté hacerlo de la barrera y todo eso que me pidieron. Y resultó que no. Así que vean, están las opciones. Y me alegro que me odien. Triple H merece algo. Y vemos que respondemos algo así como que vamos a redimirnos. Y eso nos suma agresividad. Eso me alegra porque la agresividad es como una parte neutral. Y en esta respuesta, que hay unas respuestas que están súper extrañas. Y unas preguntas que ni se digan, ¿no? Y ahora, Leal y Futuros es el gran debut de Chris Cowell en Raw. En Monday Night. Ya no se va tan como tal Monday Night. No, creo que simplemente en Raw. Y ahí está entrando, que por cierto, en la entrada sí se ve muy extraño, ¿no? Y vemos que Kane interrumpe. ¿Kane qué nos supone? ¿Que era de la autoridad? Y ahora la autoridad nos está traicionando cuando nosotros estamos intentando entrar a la autoridad. ¿O es que simplemente Kane no soporta ver que el rostro de la maldad parece ser que ha decidido reencarnar? Si lo podemos decir así en Chris Cowell. No soporta esto Kane, que obviamente este no es el demonio Kane. Este es el Kane corporativo. Pero nos ataca cuando estamos realizando nuestra entrada. Y íbamos a enfrentarnos, se los juro, no decidí ponerlo porque me parecía muy tonto, a la roca. Y yo dije, cuando estaba por enfrentar ese pelea, dije, ¿de verdad es la roca? ¿La roca? Sabemos que la roca aparece cuando mucho en WrestleMania y ya. Pero para enfrentar a Chris Cowell, ya vi que no podía desactivar la entrada. Y Kane nos atacó, que parece ser que es nuestro rival secreto. Porque nos apareció un mensaje que es nuestro rival secreto. Y vemos que Kane nos castiga duramente ahí contra la rampa. Y Chris Cowell simplemente está atónito. No sabe cómo responder. Intentaba correr, intentaba ir por el mazo del juez. Y no, no es una copia, Triple H. Vean nomás como un guiño por este ángulo también del juez. De lo que decide quién es el culpable. Obviamente atendiendo su maldad. Y vean que nos va a terminar con este terrible bombazo contra la rampa. Duro, duro golpe a las expiraciones de Chris Cowell. Y eso lo sabe René Young. René Young en una entrevista aquí en Raw. De verdad es que hay muchas entrevistas para Chris Cowell. Es que es un tipo guapo. Es un tipo que obviamente aparece en pantalla y genera demasiado rating. Mucho rating que se incrementen los números. Otra pregunta de esas algo extrañas de René Young después de un ataque como el de Kane. Pero bueno, tiene algo de sentido. Y vemos que yo quería responder otra cosa. Que es responder como algo de me las va a pagar. Me lo voy a comer vivo. También sin albur. Y nos sube valentía porque me equivocé. Y más bien fue un error de botón. Y aún así respondemos la pregunta de René Young. Pero bueno, ahora nosotros nos vamos. Ahora sí ya a un combate. Lo que ustedes quieren ver es un combate completo. No como el de contra Jack Swagger. Y vemos que nos enfrentamos a Bo Dallas. A quién vamos a decir que le jugamos sucio. Al haber intervenido en ese combate que se estaba teniendo. Contra Seth Rollins. A Rollins contra Bo Dallas. Demonios. ¿Qué estás haciendo Vince McMahon? Vemos cómo vamos de inmediato al llaveo. Y aquí en un juego de Irish Grip. Cómo nos brinca, nos salta. Pero toma, lo recibimos con patadas voladoras. Vamos a Bo Dallas para decirle quién es el verdadero luchador futuro aquí. No es momento de Bo Live. Es momento de la maldad. Y aquí otra vez ya veo al mero Stigler oler a la lucha libre. Nos quedamos un poco atorados en el esquinero. Y el árbitro decide separarnos. Que nos dejemos de abrazar. Y toma, lo atendemos con un puñetazo en el rostro a Bo Dallas. Que no es el rival más complicado que hemos enfrentado en nuestra carrera. Después ha enfrentado a Finn Balor, a Sami Zayn, a Kevin Owens. Bo Dallas en teoría no se nos debería dificultar mucho. Y vean a Chris Kevle volviendo a la segunda cuerda como en sus inicios en la NXT. Con este sentón que parece que va directo a Bochmania. Porque no golpeamos completamente a Bo Dallas y simplemente en la espalda. Y ahora estamos estudiando lo que puede ser este luchador. Que si no me equivoco es el hermano de Roman Reigns, ¿no? Eso sí no recuerdo muy bien. Aquí nos recibe con un suplex belly to belly, ombligo a ombligo. Y vean aquí ya intenta buscar el conteo de tres. Vamos, vas a tener que hacer algo mucho mejor que eso, Bo. Vas a tener que hacer algo mucho mejor que eso para derrotar a Chris Kevle. Que vean ya es un combate de cuatro estrellas y media. Qué increíble. En un SmackDown no Chris Kevle contra Bo Dallas. Vean un tremendo patada a la quijada que lo sacamos volando otra vez fuera. Y es que otra vez la autoridad nos había pedido en esta ocasión que realizáramos dos llaves fuera del ring a Bo Dallas. Y es algo que podemos hacer. Vemos aquí tremendo pisotón al brazo de Bo. Y ahora, ¿qué va a hacer Chris Kevle? Aquí planea hacer algo. Va a ir a la espalda de Bo Dallas. Y vean aquí con las tremendas tijeras, con todos los movimientos. Por eso en helicóptero Chris Kevle. Y saca volando a Bo Dallas. No, obviamente no queremos ganar otra vez por conteo de fuera. Pero igual podría ayudar al ángulo de Chris Kevle. Aquí me está hablando, ¿al fantasma? No, iba a decir algo muy tonto. No lo digo. Bo Dallas, que vean después del tremendo castigo que le hemos propinado. Comienza como a volverse algo loco, ¿no? No entiende qué está sucediendo en este combate. Chris Kevle está como, viejo, ¿vas a entrar o no? ¿Vas a seguir el combate? Ven, entra y enfrenta a tu destino. Así que Bo Dallas decide abandonar el combate. Vemos aquí, intentaba interceptarlo. Ir a la tercera cuerda y a lo mejor hacer algún sentón. Hacer algún movimiento fenomenal. Pero vean, Bo Dallas de verdad se está retirando. Ok, ok. Por mí no hay problema. Te puedes retirar, Bo Dallas. No sería el primer combate que ganamos por conteo. Y aquí es cuando Chris Kevle dice, así que te quieres ir. Pero ve todo el público que vino. Ve todo el público que pagó su boleto para ver un SmackDown sensacional. Que parece que esos escasean algo en la actualidad. Y Chris Kevle dice, bueno, tenemos muy cerca nuestro movimiento personal. Así que vemos que lo empezamos a cargar, lo empezamos a cargar. Y vamos por Bo Dallas. Bueno, te quieres ir, no te vas a ir sin un regalito de Chris Kevle. Vamos a cazar a Bo Dallas. Que ven ahí todavía se le estaba pensando, ¿regreso o no regreso? Y ahí va Chris Kevle. Bo Dallas no se ha percatado a pesar de que estamos de frente a él. Y vamos a aplicar nuestro movimiento personal. ¡El rostro de la maldad! Así castillamos a Bo Dallas. Y ahora vamos a cargar la raíz de toda la maldad aquí en la rampa. A Bo Dallas. Y enseñando a toda la WWE nuestras intenciones. ¡Rostro de la maldad! No, el rostro de la maldad no. Este es la raíz de toda la maldad. ¡The root of Bo Kevle! Y ya nos podemos regresar al ring. Ahora sí puedes hacer lo que se te dé la gana. Bo Dallas no nos interesa. Ya aplicamos nuestro movimiento personal y nuestro finisher, nuestro remate. Así que nosotros ya podemos ir, ingresar al ring y ganar nuestro segundo combate consecutivo en SmackDown por conteo de 10. Como todo un heel, como todo un rudo. Gana a Bo Dallas. Quedó todo atontado, si lo podemos decir así. Pero bueno, con algo con vida, ¿no? Pero eso ya no importa porque al final de cuentas ganamos el combate. Salimos victoriosos. Y seguimos sumando puntos aquí en la WWE. Espero que para la autoridad. Que así ya les di un poco la idea que tengo con la autoridad, con este gimmick. Espero que les guste. Y espero que en la sección de comentarios, como siempre lo hacen, den su opinión, den su comentario. ¿Qué les gustaría hacer? Aquí, por ejemplo, no entendí esto. Que sale la barrita roja, pero no sé si está yendo hacia favorable o sale roja porque está en desfavorable. Ahí no entiendo muy bien. Sabemos que podemos contratar a un manager. Yo ya les había explicado que a mí me hubiera encantado que fuera Sasha Banks. Pero Sasha Banks no está en el juego. Ni Charlotte, ni Becky Lynch. Que son tres luchadores que fueron introducidas hace poco por Vince McMahon. Por Stephanie McMahon. Y de verdad, de todas estas opciones, ninguna me gusta. Todas son como que no van con el personaje, con la personalidad de Chris Cobb. En todo caso, sería Paige, pero que aparece como una técnica, como una face. Así que probablemente no contratemos a ningún manager de esos. Si se pudiera descargar a una superestrella creada. Y por cierto, aquí me pidieron que les mostrara los movimientos de Chris Cobb. Aquí están todos y cada uno de los movimientos de Chris Cobb. Si se pudiera ingresar a una de las superestrellas creadas que las puedes descargar, estaría genial que la puedes elegir de manager a Sasha Banks. Que ya lo explicaba, que es mi luchadora, por no decirle, diva favorita actualmente en la WWE. Tanto en cómo se ve, o sea, su físico, cómo es, su gimmick, su estilo de lucha libre. Es fenomenal. Sasha Banks, yo soy de los que usan el hashtag WeWanSasha, como Team WWE Chile y todas estas cuentas. A mí me fascina Sasha Banks, estoy fascinado con ella. Y hubiera sido genial tenerla como manager. Pero no, tenemos opciones que, pues eh, también Paige sí aguanta, ¿no? Pero no le veo mucho sentido que contratemos a Paige sin ninguna manager gastando nuestro bici en eso. Y pues bueno, aquí están todos los movimientos. Ya les expliqué un poco lo que quiero hacer, ya les expliqué que nadie me lo había preguntado realmente. Pero nunca lo dejé realmente claro, ¿no? De por qué quería subir WWE. Y aproveché este video que es como un video de actualización. Un video de que nos ascienden al roster principal. Y Chris Kevill llega con esta dualidad, o este enfrentamiento, si lo podemos llamar así, de ideas en el equipo creativo de la WWE. ¿Qué debemos hacer? Seguir el gimmick de NXT, del rostro de la maldad, de esta fuerza indetenible, de este objeto inamovible que va por todo, ¿no? Y no va a tomar represalias, va a hacer todo lo que sea por convertirse en el hombre de la WWE. No en el rostro de la WWE, porque él es el rostro de la maldad. Sino convertirse en el luchador más temido, con mejor repertorio luchístico. Simplemente ser una bestia de la WWE. Y podemos asemejar a un sentido al Undertaker, tal vez tomar la batuta del Undertaker, ¿no? Pero pues bueno, leales, youtuberos, eso es Toño por este video. Muchas gracias, ya sabes qué hacer si te gustó. Los likes siempre son bien recibidos y los comentarios siempre intentan ser contestados. Siempre son leídos, eso sí los aseguro, pero siempre intentan ser contestados. No olvides seguirme en mis redes sociales, que los links aparecen en todas las descripciones del video de todos mis videos, tanto en Casa Deportes como en Casa Gameplays, para estar enterado de la actividad de estos dos canales. No olvides comer frutas y verduras, y que hay, ¡nos olemos!